Hijo, lo abres así, ¿eh? Así, ya está. Y ahora esto lo pones así, mira, así. Aprieta bien en la pierna. Y luego a contrapelo... Pero eso te tiene que duele un montón, ¿no? Más duele parir. Bueno. A ver. Oye. A ver qué tal. ¿Y cuándo es la cita? Mañana por la tarde. Constantino ha quedado con unos amigos y hacemos un guateque. Ah, yo pensaba que era algo de los dos solos. No, no. Bueno, espero que cuando se vayan los amigos nos quedaremos a solas. ¿A solas? Sí. ¿Y qué vas a hacer tú a solas, pillina? Ay, qué locuras, hijo mío. Yo no sé por qué me he metido en este jardín, de verdad. Anda, y encima no te qué. Ay, si no me quejo, si estoy encantada. Mira, estoy riéndolo, que pasa que no se nota con la mascarilla, pero estoy encantada. Venga, que voy, ¿eh? A ver. Una. Casi tres veces España y todo el norte es el desierto, el desierto del Sahara. En el desierto dicen que cada año avanza 20 o 25 kilómetros. La cultura del Sahara es la cultura de las mujeres aquí, que se pone súper elegante, para todo, para la ceremonia, la boda... ¿Y ahora qué pasa? ¿Ni un hola, ni un beso, ni nada? Tenemos que hablar. Está bien. ¿Y de qué quieres que hablemos? De tu amigo el mafioso. ¿Otra vez? Oye, ¿a qué viene tanto interés por Antonio? Hombre, yo entro en tu habitación y veo a un tío con una pistola y con un maletín. Es normal que me preocupe, ¿no? Depende. ¿Cómo que depende? ¿A ti te parece eso lógico? ¿Qué había en ese maletín? Dinero. Mucho dinero. Y lo dices así, tan alegremente, ¿no? ¿Y cómo quieres que lo diga? Mi amigo Antonio, aparte de tener sus negociantes poco claros, es benefactor de la fundación. Benefactor. Las fundaciones son como las sociedades mercantiles, necesitan de un fondo, que es como el capital social de las empresas. Este fondo se puede aportar a plazos o de una sola vez, que es lo que ha hecho Antonio. Y esa era la gestión que he ido a hacer esta tarde. He ido al notario para que me tramitara todos los papeles. Se me acababa el plazo de cuatro años que me dio la ley y tenía que... Eso no es blanqueo de dinero, ¿no? No. ¿Me tomas por un delincuente? No, pero es que no entiendo cómo te da ese pastizal. Porque cree en el proyecto. Y no quiere que los chavales de la calle acaben como él. Eso te ha dicho él. Ya. Y yo le creo. ¿Qué tal, cariño? ¿Todo bien? Ya ves, con la hora. Cuidada. Bueno, los invitados aún no han llegado, siéntate. Sí. Pablo, siento mucho el retraso, pero es que... No, no te preocupes. Ya me ha contado Monse lo del atropello y el jadero. No es mal que he estado hasta ahí para salirle del marrón. Bueno, he hecho lo que haría cualquiera. De verdad, no lo entiendo. Esta vez Monse es que no ha sido lista. ¿A quién se le ocurre tomarse unas copitas y coger el coche? Que no lo entiendo. De verdad, me parece una falta de responsabilidad, ¿no crees? Bueno, ha sido un accidente, ¿no? Además, creo que el peatón al que atropelló se cruzó así de repente. Vamos, no lo estoy seguro. Sí, pero en estas circunstancias, con unas copitas de más, ¿a quién se le ocurre ponerse al volante? No tiene excusa, cariño. En fin. Álvaro y el accionista nuevo de la cadena se están retrasando. ¿Te apetece un vinito mientras? Eh, no, no, gracias. No, no me apetece beber. Te doy la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te convences ahora de que mi amigo Antonio no es tan malo como crees? Hombre, a mí no me parece muy convicente eso de que te dé tanto dinero. Oye, oye, oye. No he venido hasta aquí para hablar tanto a mí. Me están llevando. Me tengo empujas. Espera. Sí. ¿Sí? ¿Dónde estás? Ahora mismo voy para allá. Sí. ¿Tiene irónico? No, Nerea. Tiene un problema y me tengo que ir. Lo siento. Oye, ¿y al que han atropellado está bien? Eh, creo que sí. Aunque se ha hecho algún raguño, pero no estoy segura. Me parece increíble. No me esperaba eso de Monse. Pablo, en realidad Monse no ha sido la... Ya está aquí. Perdona la retraso. Álvaro, ¿qué tal? ¿Has venido solo? No, Ernesto viene ahora. No. Estás guapísima, como siempre. Eh, gracias. Aquí está. Bueno, nos presento. Él es Pablo, director de la Otero Arraya. Ernesto Jaraiz. Encantado. ¿Y ella? ¿Y ella es la borracha que me ha atropellado esta tarde?